Bueno, vinimos a solicitar una entrevista con el defensor del pueblo Bonicato para plantearle la preocupación que tenemos desde Suteba La Plata por los cientos, miles de docentes que hay en nuestro distrito que no pueden desarrollar las clases normalmente por los graves problemas ya sea de infraestructura, falta de mobiliario, incluso falta de nombramientos de cargos de auxiliares y docentes, ya que el defensor del pueblo manifestó durante nuestra huelga una preocupación por los derechos de los niños y desde la Defensoría del Pueblo se actuó para el levantamiento de nuestro reclamo, nosotros vinimos a plantearle que el mismo énfasis se ponga ahora para exigirle al gobierno provincial el cumplimiento de su deber de suministrar edificios dignos, comida digna y mobiliario para el conjunto de los docentes de la región y hemos conseguido una reunión, vamos a reunirnos con Bonicato el próximo martes a las 11 de la mañana donde traeremos una lista de escuela por escuela con las necesidades que impiden el normal desarrollo de clases ¿Qué está pasando en las escuelas? En las escuelas hay una situación de emergencia y en el conjunto del distrito de emergencia edilicia, el problema es que obviamente que esta situación se ha llegado producto de la desidia y desentendimiento en este caso del Estado y ahora sobre este drama que significa que escuelas estén clausuradas o que escuelas donde se dictan clases en condiciones absolutamente antieducativas el gobierno ha montado un negociado tercerizando la obra las obras que necesariamente tienen que efectuarse no conocemos los pliegos, no conocemos los montos, no conocemos a las empresas la comunidad ecuativa no conoce a las empresas que en este caso contrata la dirección general de escuelas y mantiene a los trabajadores de la dirección general de escuelas de mantenimiento sin trabajo desde septiembre del año pasado de manera que nosotros, bueno, los resultados están a la vista la escuela 65 de La Loma, la secundaria, duró una semana el arreglo y el arreglo salió 250.000 pesos, la primera lluvia que ocurrió se cayó parte del cielo raso y bueno, nosotros justamente estamos denunciando esta situación que, como decía Guillermo, justamente la preocupación que el gobierno mostró frente a la falta de clases por los paros docentes no muestra ni le molesta absolutamente justamente el no comienzo de clases en algunas escuelas producto de los problemas de infraestructura ¿no?